Como saben, esta mañana, además de presentar todo el catálogo de actividades de discapacidad de este trimestre, hemos aprovechado este evento, y que estabais aquí también, para presentar la nueva página web de la Concejalía. Entonces, para ello, va a ser mi compañera Alejandra, que es experta en redes, lo mío es otra cosa, en la que les hable de esto y después hablaremos de las actividades de discapacidad. Buenos días. Bueno, en realidad los expertos están ahí detrás, Alberto y María, que son los artífices de la parte técnica de esta página, que es lo que yo voy a presentar. Y tengo la chuleta porque si no corro un riesgo terrible de equivocarme. El portal está diseñado de manera responsiva, bueno, significa que se muestra en cualquier dispositivo de forma óptima. Se ha hecho una reestructuración de menús y un diseño más visual y más intuitivo, más moderno. Al ser una web con tanto contenido, porque, de luego, es una web muy intensa, se ha priorizado la información y entonces han puesto unos acordeones para reducir la carga del texto. También se utilizan iconos y pictogramas que hacen la lectura más ágil, más fácil a los usuarios. La información de contacto, teléfono, etcétera, y el menú, aparecen en toda la navegación. Y respecto a la accesibilidad, el sitio web sea adecuado y revisado, de conformidad con el Real Decreto 1112 de 2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Y, además, como una apuesta de este ayuntamiento por la accesibilidad universal, siempre todas las webs municipales tienen implementada una app, InSuite, que se hará también efectiva en unos días. InSuite, que ya la conocerán por todos nuestros portales, permite una navegación óptima según las necesidades del usuario, control por teclado o por comandos de voz, para hacerlo accesible a personas con diferentes capacidades. Y, bueno, por último, el gestor de contenidos, del que se trabaja con la página, tiene una interfaz amigable e intuitiva, lo que da a los propios técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales la facilidad para poder ir agregando contenidos, porque ya hemos dicho que es una página amplia, intensa, y que, bueno, cambia continuamente. Muchísimas gracias. ¿Mercedes? Bueno, pues ahora vamos con la presentación del programa de actividades para personas con discapacidad. Supongo que todos os han dado ya el libreto, el libro, porque es un libro, no es un folleto, es un libro. Actividades que van de octubre a diciembre de este año. Este programa se ha elaborado desde la unidad de personas mayores, sabía que lo iba a decir, desde la unidad de personas con discapacidad, y han colaborado todas las entidades de discapacidad. Como no quiero que se me olvide, quiero decir al principio, lo iba a decir al final, pero no quiero que se me olvide, que aunque, bueno, nuestro agradecimiento a toda la unidad de personas con discapacidad, pero en particular a nuestra compañera Mercedes, que ha sido la artífice de este programa y la que más se ha currado este programa. Pero en general a todos también, por supuesto, porque sé que este trabajo lo habéis hecho entre todos. El formato que le damos a esta programación es, como siempre, un formato con adaptación cognitiva y lectura fácil para que cualquier persona pueda acceder a él y pueda tener toda la información accesible y fácil. Es una apuesta del Gobierno municipal por seguir trabajando y seguir intentando y luchando por conseguir una ciudad con más oportunidades y derechos para todos. Con este programa de actividades queremos dar visibilidad a todos los colectivos también que trabajan la discapacidad, dar difusión a todas las actividades que realizan desde los distintos colectivos y también a la participación ciudadana de todas las actividades propuestas, ya que hay que destacar que la mayoría de actividades que se plantean son abiertas, no son solamente para personas con discapacidad, sino que permiten que cualquier persona que lo desee puede participar en ellas. La programación se estructura en dos bloques diferenciados. Por una parte, están las actividades y los programas que presentamos desde la unidad de personas con discapacidad y, por otra, las actividades que promueven las entidades, o bien los meses de octubre a diciembre o bien también las actividades que tienen permanentes durante todo el año. Cada actividad viene con la información necesaria del lugar, de fecha, de hora, de todo, para que no haya ninguna confusión, aparte de que están diferenciadas, pero bueno, para que no haya ningún tipo de confusión. Como digo, también incluye actividades abiertas a todos los ciudadanos. Y incluimos como novedad para este trimestre un catálogo de talleres adaptados de formación inclusiva que se podrán realizar en todas aquellas entidades que lo soliciten a la Concejalía. Esta programación, además, incluye recursos de la unidad de oficina técnica de accesibilidad, del punto de información de la oficina, de la plataforma de Facebook con la información y de los fondos documentales accesibles en bibliotecas municipales. Por un lado, actividades de sensibilización en el medio escolar. Estas actividades realmente las realizan diversas entidades que trabajan en el campo escolar, que trabajan con los alumnos, ofreciéndole actividades que les permitan ponerlos en el lugar de la discapacidad de la que se trata y de la que estemos hablando. Ahí participan Amudev, Apices, Asido, Astiamur, Astrade, Astus, Fandif, Apanda, Sodicar, Adai, Amac y Retimur. Luego tenemos talleres inclusivos, Incluyete. Estos talleres se realizan desde la Concejalía de Servicios Sociales, a través de la Unidad de Personas con Discapacidad, en días alternos, miércoles y viernes. Se conciben como un espacio creativo y artístico de convivencia, donde se puede trabajar la arcilla, la pintura, el modelado, otras técnicas, charlas, mesas redondas, experiencias desde la propia vida, desde el abordaje de la discapacidad, salidas culturales al exterior, jornadas de convivencia, etc. El proyecto cultural adaptado, itinerarios accesibles. Este proyecto surge de la propuesta de actuación del Segundo Plan Municipal de Discapacidad 2022-2024, Cartagena Inclusiva, y contempla la cultura, el ocio y los deportes. Pretende la accesibilidad de la cultura para las personas con discapacidad, es decir, de ahí el nombre de itinerarios accesibles, que pueden ser de museos, arquitectónicos, escultóricos, arqueológicos, paleontológicos, etc. Estos itinerarios se seguirán ofertando este trimestre, los martes y jueves, de 10 a 12. ¿No, Javi? Ofrece este en concreto, está abierto a cualquier persona que quiera acompañar en estos itinerarios a personas con discapacidad. Como novedad, presentamos, como he dicho, estos talleres adaptados, que se ofrecerán en las mismas entidades, en las propias entidades que lo soliciten, y talleres adaptados de formación inclusiva, como taller de seguridad vial adaptada, de manejo de signos vitales, de higiene personal, de informática básica, de ejercicio en silla de ruedas y taller de primeros auxilios. Estos talleres, además, en algunos casos, están ofertados también a los familiares de los usuarios, puesto que no solamente es importante que el usuario lo conozca, sino también el familiar esté al tanto de ello. El proyecto de naturaleza accesible es un proyecto fantástico que les encanta a las personas con discapacidad, porque permite hacer actividades que, bueno, que gracias a la asociación zancada sobre ruedas, se puede llevar a cabo. Permite llevar a personas que lo solicitan y que entran dentro de los parámetros adecuados, que puedan participar y disfrutar de la naturaleza de una forma accesible, total e inclusiva. Se han programado para este trimestre tres actividades, una a la batería de las cenizas, otra a la humedad del opollo y otra a la mina del lirio. Todas incluyen a tubos adaptados, seguro de participantes, etc., y con toda la información correspondiente que está en la programación. La segunda feria de entidades de discapacidad, inclusiones. Como sabéis, las ferias de discapacidad, hasta hace dos años, se realizaban conjuntamente con personas mayores. Llegó un momento en que ya se desbordaba, porque ya ambas dan de sí lo suficiente, pero sobre todo, el campo de la discapacidad que se ha aumentado y se ha desarrollado tanto últimamente. Este año, la feria de discapacidad se desarrollará en la Plaza de España. Bueno, todas se van a desarrollar en la Plaza de España, pero en concreto, esta será los días del 28 al 30 de octubre. El objetivo de esta feria, pues como siempre, dar visibilidad a las entidades con discapacidad, que se den a conocer, que el público pueda saber qué son, qué hacen, a qué se dedican, sensibilizar y concienciar a la población sobre los temas de discapacidad y dar difusión a las actividades y recursos de que disponen. También participan, además de las entidades de discapacidad, pues empresas sociosanitarias y empresas de inserción laboral, que también les interesa darse a conocer a la sociedad en general. Como novedad en la feria este año, destacamos la representación de la comunidad educativa, que nunca había participado, con el Instituto de Educación Secundaria y es Mediterráneo, puesto que ellos abordan el tema de la discapacidad en sus módulos de formación, en sus proyectos educativos y la posibilidad de que en años posteriores hayan otros colegios. Ah, también el Beethoven posiblemente participe, estamos en tratos con ellos, también desde la perspectiva de la discapacidad. Además, en la feria se podrá disfrutar de actividades lúdicas, de juegos infantiles, de actividades de información y difusión, de actividades deportivas inclusivas, de actividades de visibilidad, en fin, una feria para que disfruten todos los ciudadanos, se procura siempre poner en sitio que sea de paso y de uso ciudadano normal, que pueda discurrir por ellas y así asegurar que puedan tener un mayor público. Otra de las actividades, otra de las cosas que se plantean en la guía es la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como sabéis, ese día es el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero como la Unidad de Discapacidad todo lo hace a lo grande, pues ¿para qué vamos a hacerlo en un día solo? No, lo hacemos en tres días, no hacemos un día solo. Entonces, se da los días uno, dos y tres de diciembre. El día uno con actividades culturales inclusivas, itinerarios culturales, rutas paleontológicas, visitas a museos, etcétera. El día dos, actividades deportivas inclusivas, esta es una actividad, es un evento que tiene mucho éxito, normalmente, no sé si este año también será, es en el Palacio de Deportes, entonces permite la práctica del deporte donde deportistas de distintas categorías, de distintas especialidades, vienen allí a convivir y a hacer partícipes de su deporte a personas con discapacidad. Y, como digo, cada año tiene más interés y mejores resultados. Y luego, el día 3 de diciembre, propiamente, que es el día internacional, se ha propuesto para la celebración el Parque de los Juncos, donde se podrán realizar una serie de actividades, está el programa, imagino, todavía sin ultimar, una serie de actividades de todo tipo, lúdicas, musicales, infantiles, incluso podría ser la realización de una paella gigante para compartir, o sea, para pasar un día realmente inclusivo con la discapacidad. Y luego ya, en el segundo bloque de programación, el que he dicho que son, que hace referencia a las actividades que programan las distintas entidades, o bien en su propia sede, o bien en lugares que ellos establecen, pues aquí encontramos también una variedad enorme de actividades, desde yoga, fritur, techí, talleres de conteo de hidratos de carbono, senderismo, charlas, talleres, encuentro motero, conciertos, encuentros de familias, cursos, jornadas, marchas solidarias, jornadas de puertas abiertas, celebración de Halloween, píldoras informativas para el voluntariado, comidas solidarias, talleres, o sea, actividades de todo tipo que se puedan imaginar están dentro de las entidades con discapacidad. Y luego ellos también plantean y enseñan aquí las actividades permanentes, las que realizan no en este trimestre en concreto, sino que realizan durante todo el año y vienen realizando un año tras otro. Entonces, ahí esas actividades van dirigidas en la mayor parte de los casos para familiares de personas con discapacidad y también, por supuesto, para personas con discapacidad. Actividades deportivas, servicios de información y orientación, recursos, actividades de ocio, tiempo libre, pues podemos destacar algunas, talleres de psicoeducación para personas con trastornos de la personalidad y para familias, talleres de información y asesoramiento, atención psicológica, terapia grupal, programas de educación inclusiva, charlas de sensibilización, taller de teatro, taller de cine, talleres de deportivos, ocio inclusivo, multideporte, programas de voluntariado, apoyo psicológico, talleres de lo que se quiera imaginar, talleres de arte, taller de conoce tu ciudad, taller de almohadas, o sea, de todo lo que se quiera imaginar y algo más, piscina, natación, bueno, por supuesto, todas las tareas administrativas de apoyos a los centros, de inglés, de taller de huerto, de autogestores, servicio de atención temprana, bueno, cursos monográficos, terapia, canina, club de lectura, coro, talleres de lengua de signos, muy interesante, por cierto, gracias, aprovecho para darte las gracias, que me encanta tener al lado a la intérprete de lengua de signos cuando estoy hablando, bueno, como se puede observar, son múltiples y muy variadas las actividades y que, bueno, que están dirigidas a todas las personas que quieran acudir a ellas y toda la información está en la página de Facebook de la Concejalía, Info Mayor, y ya está, por último, quiero reiterarme en el agradecimiento, ya lo he dicho, a toda la unidad de personas con discapacidad de la Concejalía por el curro y por el trabajazo que se llevan con este tema y a las entidades que han colaborado en esta programación, las voy a nombrar a todas, espero que no se olvide ninguna, Fundación Asilo San Pedro, hasta aquí, Retimur, Tepe Cartagena, Ápices, Cambi Cartagena, Asociación Española contra el Cáncer, Sodicar, Asido, Astiamur, Afa Levante, Zancadas sobre Ruedas, Autismo Somos Todos, Asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca, Alcer Sureste, Afibrocar, Once Cartagena, Asorcar, Aspermur, Apanda, Adai, Fundación Meta Hospice, Astus Plena Inclusión, Astrade, Amblea Blap, Lupus, Fandif y Soy. En fin, para concluir, decir que desde nuestra Concejalía es un objetivo constante el ir avanzando, el ir avanzando en el campo de, en la tarea de, por un lado, ampliar nuestras actividades inclusivas, por otro lado, sensibilizar a la población en el abordaje de la discapacidad, visibilizar nuestro trabajo, cumplir los objetivos que nos propusimos en ese segundo plan municipal de discapacidad y, sobre todo, conseguir que Cartagena sea cada vez más una ciudad lo más inclusiva posible. Que nos destaquemos por nuestra apuesta apuesta por la discapacidad y por la inclusión. Muchísimas gracias. Aplausos ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer a alguien? Sí. ¿Por qué este año la feia de discapacidad se ha trasladado de la zona que está de aquí en que teníamos a la parte de España? Creo que pasa un poco perjudicada, creo, porque el paso y del personal por aquí se da porque cualquier persona que sabe que a Cartagena porque se mira el cuerpo, sí, bueno, te lo cuento. A ver, el año pasado ya tuvimos problemas porque hay que pedir permiso a Murcia, no solamente a puertos, que puertos sí nos da el permiso, pero hay que pedir permiso a Murcia, a patrimonio y ya nos dijeron el año pasado que era la última vez porque estas casetas que hay ahora mismo puestas, esta especie de tiendas, las han puesto unos días, las quitan y ya está. Pero cuando nosotros colocamos las ferias, las colocamos como en este año, hay feria de igualdad, de juventud, feria del libro, feria de comercio, feria de mayores y feria de discapacidad. Son seis semanas las que montamos y están. Entonces nos dijeron que no se podía hacer puesto que el ayuntamiento es un bien de interés cultural, que las casetas tapan la visibilidad y que no se podían hacer. Entonces, este año hemos buscado una alternativa y estamos de experimento. Quiero decir que ya lo hemos hablado, que cuando acaben las ferias, todas las ferias, nos reuniremos y evaluaremos y veremos cómo ha ido, si ha ido bien, si ha ido mal y si ha ido mal que otras opciones, porque claro, estamos hablando de montar 48 casetas, no es cualquier cosa, son 48 casetas, entonces no caben en cualquier sitio. Entonces, sí que es cierto que posiblemente tanto discapacidad como mayores sean los más perjudicados de que estemos allí. A lo mejor la feria del libro no, porque a la gente le da igual andar para acá que andar para allá para la feria. Pero no lo sabemos, o sea, el motivo es ese. Yo sé que la discapacidad va a ser la más perjudicada por todo, por las condiciones de accesibilidad y por todo. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, plantearlo lo mejor posible, eliminar todo lo que pueda eliminarse de barreras, pero el motivo es ese. Ya digo que después vosotros también podréis opinar qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, y dar opciones, porque es que sí hay otra opción que es en el puerto, 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 o sea, en la Plaza Mayor, correcto, sí, ahora se llama la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor. Pero yo sé que en la Plaza Mayor ya se puso en su momento cuando se hacía conjuntamente con mayores y bueno, si hace buen tiempo todo es perfecto, pero como diga de montarse un levante fuerte o un leveche fuerte, se vuelan las casetas, se vuelan los productos que hay dentro y se vuelan a todo. O sea, hubo incluso problemas de seguridad en su momento, entonces, el sitio no nos parece muy adecuado. Hay quien sí le gustaría ese sitio, o sea, ahí tenemos un poco de... Somos muchos, somos seis ferias y en seis ferias imagínate cuántas opiniones hay. Pero bueno, se acordó la Plaza de España como prueba y vamos a ver qué tal funciona. ¿Vale? ¡Gracias!